Y los presidentes del Consejo Dominicano de la Unidad Evangélica, CODUE, tal para el pastor Feliciano Lacen y la Fundación Equidad y Justicia Social, el reverendo Fidel Lorenzo, dijeron esperar que la modernización fiscal o este proyecto ayude a mejorar la calidad de los servicios básicos, asegurando que la población más vulnerable viva con dignidad. Ambos líderes religiosos señalaron que los recursos generados por la reforma deben destinarse prioritariamente a fortalecer servicios esenciales como electricidad, agua potable y salud, así como también a la prevención de inundaciones para mejorar las condiciones de vida de los sectores más empobrecidos. La Ley de Trategia Nacional de Desarrollo, la 1.12, manda a tres grandes pactos del país. Sabemos que esto es un momento difícil, donde nadie quiere que se ponga impuestos, sin embargo es una necesidad para que el país siga avanzando en materia de salud primaria, de infraestructura de transporte, de mejoría de la seguridad. Y todos esos servicios que nosotros demandamos al Estado Dominicano sabemos que con recursos. Obviamente le pedimos que se haga un sacrificio para todo. Lo justo sería que el que más tenga sea el que más pague. Es interesante que el gobierno se ha atrevido a tocar sectores intocables de la sociedad, pero que disfrutaban de unos beneficios y de unos incentivos que ya no son necesarios, que cumplieron ya su rol, que la gente tenga mejor calidad de vida. El presidente del CODUE reconoció las dificultades que implica la implementación de nuevos impuestos, pero subrayó que son imprescindibles para garantizar el avance del país. Los líderes religiosos aseguraron que la propuesta de modernización fiscal, además están contenidos en la Estrategia Nacional de Desarrollo, y que está pendiente de llevarse adelante desde 2012.